Antes de empezar, tranquilo, tranquilo, a las 3 vas a tener tu vídeo de Jack el Destripador y a las 7 vas a tener tu vídeo de The Arrisin 2, así que tranquilo, siéntate, cógete unas pipas y échate unas risitas Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo más de World War 2 y en esta ocasión estamos aquí con mi personaje que tiene un cohete en el culo, ya veis que va por aquí sentado y deslizándose es un pequeño bug que hay en el juego y mola bastante la verdad y estamos para pasar al Prestigio 2, creo que lo voy a hacer habitual, voy a hacer habitual lo de hacer un vídeo cada prestigio que pase así, como vídeo especial del día, pues yo creo que va a estar bastante bien así es que vamos a ir a nuestro general ahí está esperándonos, Dios, ¿qué tal compañeros? ¿cuánto tiempo? llevaba unos días sin veros, porque la verdad que tampoco hace mucho que vinimos a pasar el primer Prestigio así que vamos a pasar el segundo Prestigio ahí estamos pues igual, nos dan básicamente lo mismo que el primer Prestigio nos dan una recompensa única de Prestigio y nos dan un espacio de clase adicional si podemos llevar 6 clases, pues ahora podemos llevar 7 así es que ahí estamos, pasamos de Prestigio al Prestigio 2, nos dan una ficha de bloqueo de Prestigio permanente al igual que nos dieron en el primer Prestigio y al igual que nos dieron por la reserva del juego el primer día del juego ahí hay recompensa de Prestigio, ahora veremos que es lo que es un casco, no estoy muy seguro no sé si darán algo más, alguna ropa ¡uh! Dios ¡qué guapo! y bueno, ahí arriba tenemos ahí nuestro simbolito de Prestigio todo chulo y vale, pues a ver nos han dado una monedita para elegir lo que queramos y a ver, cascos especiales nos han dado el del Prestigio 2, exacto ya sabéis que tenemos el de haber jugado antes del 16 de noviembre creo que es tenemos el de la beta tenemos el de los zombies de haber hecho al menos el easter egg malo ya a ver cuando hacemos el bueno no lo tengo que estudiar porque ni siquiera lo he visto, no sé cómo se hace sé que se llega a una fase del easter egg fácil y de ahí hay que derivar a hacer otras cositas que están ocultas pero bueno, ya lo haremos ¿vale? tenemos el de primer Prestigio y tenemos el del segundo Prestigio que simplemente lo que cambia, como veis, es el símbolo que hay en el casco que este es el de Prestigio 1 y este es el que acabamos de alcanzar Prestigio 2 bueno, ya sabéis, yo sigo con mi casco de zombie, no me lo va a quitar nadie vale, recompensa por el siguiente rango social, va a ser un suministro o sea, hemos subido de rango social también al 8, interesante o sea que nos han dado un gesto, si no mal me acuerdo nos daban un gesto aunque no me acuerdo cuál nos daban pero me acuerdo que nos daban uno límite, era este ah, mira que guapo así como sacar la pistola como es lo de los vaqueros ostras esto es, por ejemplo, este gesto solo te lo dan al alcanzar el nivel 8 de de rango social, que rango social es básicamente el nivel que tienes aquí en el cuartel general ya sea al subir, al abrir suministros delante de gente etcétera, etcétera, etcétera así es que no lo quiero alargar mucho, ya digo, va a ser como vídeo especial del día igualmente a lo largo del día vais a tener vuestros dos vídeos, tanto a las 3 como a las 7 pero quería grabar como pasada de prestigio, la verdad tenía voy a crear una lista de reproducción y voy a tener en esa lista de reproducción todos los prestigios no sé, me da como alegría y ya como para finalizar, no sé si os lo puedo enseñar pero os lo voy a enseñar porque debo y porque quiero y puedo os voy a enseñar que la señorita Bar que para nada está chetada fue el arma que me desbloqueé permanentemente como veis la tengo en oro me la saqué ayer bastante chula, la verdad bastante, bastante chulo segundo arma que tengo en oro, ya sabéis que este finde me saqué el primer sniper a oro y bueno, pues esta vez ha sido la Bar que ya digo, es la segunda y no la última arma que me va a sacar de oro así que poquito más gente la verdad, gracias por estar y por ver el vídeo y poquito más gente, ya sabéis que podéis dar ahí un buen me gusta suscribiros si son nuevos y nos vemos a las 3 con ya sabéis, un capítulo de Assassin's Creed Syndicate Jack el Destripador Bye